La algarabía y la emoción se harán sentir este sábado 26 en el hipódromo quinto centenario con la celebración del clásico fanático hípico, el cual tiene una dedicatoria especial al licenciado Dio Astacio, alcalde del municipio Santo Domingo Este. Importados de tres años y más, verán acción en el estelar evento. Los participantes son Sweet Alabama, Legendary Prince, Store P, Lee Alejandro y Sugar Daddy. Tu cita es este sábado 26 desde las 3.30 de la tarde. Invita el hipódromo quinto centenario.